El gobierno boliviano está dispuesto a enfrentar, si quieren, los cívicos cruceños, el revocatorio, el proceso de revocatorio. Ante estas declaraciones del presidente Arce, que indicó no temerle a un revocatorio, el diputado del alevista Ramiro Venegas califica como una falta de respeto y arrogancia que la primera autoridad se refiera de esa forma subestimando a la población y a la vez indica que Arce no está siendo bien asesorado políticamente y junto con Choquehuanca son quienes dividen al más. A lo que dice la población. Entonces ahí son discursos de exitismo, de valentía o no sé cómo llamarlo, o tal vez de arrogancia. Se han convertido en un arrogante estos dos. Entonces yo pienso que está por mal camino, que no está asesorado políticamente porque un representante nacional, uno que le ha elegido el pueblo democráticamente, debería ser más retoctoso con su pueblo, debería tener más consideración y debería demostrar su altruismo en cuanto a los valores, a los principios que emana la cuestión política del Estado. El asambleísta Venegas también afirma que Arce llama falsamente a la unidad para generar una cortina de humo y tapar todas las irregularidades que comete, mencionando que lo que hace su mano izquierda, desconoce su mano derecha. Esto del tema de la división está hablando con una máscara de hipocresía, porque él ha sido, él y David Chocobanca han sido los promotores para el tema de lo que son los renovadores, diciendo que los viejitos ya deberían estar descansando, defriéndose a Evo Morales Ayman. Y pienso que él está queriendo camuflar a título de que los que estamos fiscalizando, no estamos en contra, los que estamos fiscalizando, que la administración pública, la administración de las políticas de gobierno, sea pues eficientes, transparentes y objetivas, no por tumbarlo a él, sino porque tenemos que velar el interés mayor, que es el interés del pueblo, porque eso nos ha dado el mandato de la población, ese voto de confianza, que no lo vamos a defraudar. Entonces, él está hablando de unidad, sabiendo que detrás del pueblo, debajo de la tierra, está trabajo para precluir el MAS y PSP, para desfenestrar el tema de lo que es el liderazgo de Evo Morales Ayman, ¿no? Es una, es una, son, se han vuelto tan hipócritas y sinvergüenzas, ¿no? A la cabeza de Luis Ace Catacora, a veces ni digo ni mi presidente, porque yo no lo considero ni mi presidente, porque el presidente administra pues bien la unidad, administra bien pues el tema de lo que es los recursos naturales, ¿no? Desde que han entrado a gobernar, ellos ya han entrado en campaña, ¿no? Y esa es una situación de desesperación, porque ellos quieren este, evidentemente ir de candidatos, ¿no? Y hablan de unidad, ahí me refiero de que hablan de unidad, o sea, lo que hace su mano izquierda, no desconoce lo que hace la mano derecha, ¿no? Entonces, y no existe tal unidad, esa tal unidad que llama el presidente a la unidad de los bolivianos, eso es falso, es mentira, porque quiere levantar una cortina de humo para encubrir todo acto de corrupción en el tema de lo que es manosear nuestros recursos estratégicos como es el litio, ¿no? Y evidentemente se está adelantando mucho, entonces se ha ido a Venezuela queriendo copiar el liderazgo de Evo Morales Ayman, que no le correspondía a viajar ahí, ¿no? Es lo que le corresponde estar aquí al lado de su pueblo, fiscalizar, tener, tomar control de la administración del Estado, tomar control de lo que significa la administración de las políticas de gobierno. Por su parte, el diputado del MAS, Freddy Velázquez, reitera igual que Arce, no temerle al pedido de revocatorio, ya que la misma población, según él, no la apoyaría. No tenemos miedo, ¿no? Si hay, si realmente la población seguramente está muy consciente de lo que va a haber seguramente algunos actores políticos que van a ser de por medio y hemos visto en algunos sectores que están ingresando, no hay miedo, ¿no? Como dijo el presidente, si tenemos que ir al revocatorio, lo vamos a hacer. Creo que va a ser una medida para poder ver y la población está muy consciente también del trabajo que está haciendo como sistema. Es más político y hemos visto, ¿no? Esas declaraciones lo hacen desde Santa Cruz, pero también vemos acá en La Paz donde piden bajar esa medida, ¿no? Porque saben que si nosotros vamos a lograr tener éxito en ese revocatorio, creo que les va a ir mal el 2025, de lejos. Obviamente, si estando afuera no hizo gestiones, ya hemos visto mucho descuido en el departamento de Santa Cruz, hemos visto con el tema de salud, hemos visto con el tema de obras y con otras mismas obras que no se han podido hacer, inconclusas que han quedado, promesas, más promesas y creo que peor, pues, estando en otras medidas no va a poder lograr hacer nada. Solamente esto es una medida más de posición personal que digan estas autoridades en apoyo a Camacho solamente en un entorno que decide por Santa Cruz, ¿no? Y el perjudicado es el departamento, así no las autoridades, sino que la gente de la población, la gente que está de a pie en el departamento trabajando del día a día, ellos son los perjudicados. ¡Gracias!